¿Cómo obtener este increíble mascota monito ninja completamente gratis? Quédate conmigo para ver de qué se trata. Recuerda que puedes usar mi código anílica cada que compres Robux o Premium desde la aplicación móvil o la página web. Suscríbete también a nuestros canales. Y espero que estés pasando súper, súper, súper genial. Este es un video completamente rápido e informativo porque muchos de ustedes me han estado preguntando en redes sociales esta nueva mascota y cómo obtenerla. Por eso es que estoy haciendo este video súper, súper, súper rápido para poder explicarles cómo obtener esta increíble nueva mascotita que está muy curiosa y está muy bonita. También para recordarte que falta una semana para que remuevan a Scooby-Doo. Así que, ¿qué tienes que hacer? Pues dirigirte a la zona que está frente al campo de juegos o al parquecito de juegos. Ahí te aparece la van o la caravana del misterio. No, ¿cómo se llamaba? Ya se me olvidó. ¡Ah! La máquina del misterio, chicos. Así se llama este vehículo. Hablas con Scooby, sigues las misiones que te da y listo, ya obtienes esta mascota. Y al crecerla completamente te da unos increíbles accesorios. Así que te invito a que lo hagas porque la otra semana esta mascota va a desaparecer. Bueno, la nueva mascota que se ha filtrado hace unos segundos está muy increíble, chicos. Como la ve, la estoy mostrando justamente ahora en un tuit que Team Atom me ha publicado. Y déjenme decirles que esta mascota no es una mascota ninja como muchas personas piensan. Esta será parte de una especie de actualización de feria que tendremos en los próximos días. La mascota como el traje que tiene puesto se obtendrán de forma diferente. ¿Cómo podemos obtener el traje que lleva la mascota? Por ejemplo, esto de ninja que tiene, la máscara y la espada. Pues ese será un pack que tendremos con Robux en próximas actualizaciones. Como saben, ahora mismo tenemos el de pirata que tiene un costo de 300 Robux y está bastante bonito. Muchas personas les gusta y yo he estado regalando tanto en directos como en videos. Así que deja un comentario si te gustaría ganar un paquete de estos. Pues como les dije anteriormente, el paquete de ninja estará disponible en los próximos días. Me gustaría pensar que este paquete va a estar disponible el día de mañana, ya que mañana se actualiza el ítem ultra raro que está en el trono del perrito. Así que sería bastante interesante ver que también actualicen el pirata, aunque el pirata creo que lleva dos semanas, ¿verdad? Sí, poco más de dos semanas más o menos lleva el pack de pirata en este lugar. Pero ¿qué tal del monito? El monito ya llevamos bastante tiempo esperándolo y no tenemos noticias hasta el día de hoy que han publicado esta imagen que estoy volviendo a mostrar otra vez del increíble monito. Que vamos a poder obtener en la posible actualización de feria que vamos a tener en unos días. Ay, este ya está oliendo horrible. A ver, le voy a dar de comer una de las pociones mágicas que hace que automáticamente la mascota se cure de todo lo que me está pidiendo. Para así poder ahorrarme mucho tiempo y que crezca más rápido. Aunque Scooby ya está crecido completamente, pero igual así me ahorro mucho y me dan dinero. Otro tuit que estima Domi. Bueno, este no es un tuit porque este lo vi en Instagram que publicaron el día de ayer. Este es una espada o una katana japonesa que publicaron que está muy bonita. Esto podría incluirse en el set de ninja que vendía en los próximos días. ¿Qué te parece? Comenta qué te parecen estos accesorios si ya no puedes esperar por el nuevo monito mascota que tendremos en los próximos días. Yo quiero tener ese set ninja porque así podré completar el look de Naruto que tenía anteriormente con el perezoso, ¿no? Naruto, tengo noticias increíbles para ti. En próximos días van a actualizar el traje ninja o el traje pirata y tú vas a poder tener un traje más pro. ¿Qué haces ahí? Sal de ahí, Naruto. Ay, qué flojo eres. Sal de ahí. Recuerda, activa la campanita de mi canal para más noticias de Adopt Me. Si te ha gustado mucho el video, déjale un buen like y suscríbete a mi canal. Si tienes alguna duda, también me puedes contactar en redes sociales. Recuerda, el ítem o el set de ninja va a estar disponible en este lugar con Robux y el monito lo vamos a poder obtener en la actualización de feria. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Déjale un buen like y suscríbete a mi canal. Yo soy Ani. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Recuerda también que puedes usar el código en el que al comprar Robuxitos. Envía captura para que te des saludos. Recuerda también que te dessınız. ¡Gracias!